Buenas gente, hoy estamos con una nueva misión. Esta vuelta con el F-16 y una misión nocturna, así que bastante interesante. Es una misión de supresión de defensas antiaires. Básicamente el escenario es un ataque a una base militar. Hay dos F-16 que llevan bombas para atacar ese lugar, pero antes de su lugar hay dos sitios de SAMS. Siempre que diga SAMS son misiles antiaires, son vehículos en tierra que están armados con misiles y hay uno que tiene un radar. Traquean aviones que se acerquen y de esos pueden derribarlos. Así que nosotros nos vamos a encargar, nosotros somos otros dos F-16 que nos vamos a encargar de destruir esos sitios de defensas antiaires, esos SAMS. Entonces los F-16 que están actuando como bombarderos pueden ir al objetivo principal que es la base militar. Para eso vamos a estar usando el misil HARM, que es básicamente un misil que puede guiarse a fuentes de emisiones de radar enemigas. Entonces, por ejemplo, pueden detectar estos sitios de SAMS y guiarse automáticamente hacia ellos. Nosotros tenemos que indicar cuál tipo de target y demás, pero pueden hacer eso. Y llevamos también misiles aire a aire para defendernos por si hay aviones enemigos que reaccionan tratando de defender o algo. Bueno, nos alarguemos nomás. Hay que esperar que nos dejen salir. Dodge, por las dudas, siempre que hayan Dodge en los mensajes, son los F-16 que van a bombardear. Y siempre que hayan UC, con Z, somos los F-16 que vamos a encargarnos de los SAMS. Vamos a subir los riesgos a este que no se ve. A ver, está. Todavía me estoy acostumbrando a manejarme con los pedales. No tenía pedales, ¿verdad? Y ahora tengo. Y no estoy acostumbrado. Los pedales se usan en tierra para doblar con las ruedas. De hecho, eso se puede activar o desactivar. Y esta lucecita, la que le subí recién en el brillo, es lo que dice AR-GNWS. NWS es de No-Field Steering. Es básicamente eso, activar o no, doblar con las ruedas. Y yo lo desactivo. Los pedales los estoy moviendo y no lo doblan. Así que lo activo. A vez que pasemos la loma, activado, uso los pedales y puedo doblar. Con más de una misión de noche, vamos equipados con un casco de misión nocturna. Vamos a encenderlo. Le bajamos un poco de brillo. Acá en tierra no cambia mucho porque tenemos luces y demás. Después en el aire sí puede llegar a ser más útil. Igual muchas de las cosas se hacen por instrumentos, así que no es que tampoco nos va a cambiar la vida. Para este tipo de misión, ahora. Mientras podemos encender el radar o el receiver. Con ese botón. Se encendió esta pantallita de acá, esta circular. Básicamente eso nos marca, nos alerta cuando hay radares cerca. Decía que se emite esa pantalla del radar en el receiver. Tiene dos componentes, digamos, la pantalla, pero tiene un montón de sensores en el avión. Un par de sensores RAC que detectan emisiones de radar enemigas. Entonces cuando hay radares cerca, los vemos ahí a conocer. Por ejemplo, ahí aparece un E-2. Ese E-2 es un avión nuestro amigo de radar que está volando por ahí. Que tiene un radar así muy grande y de largo alcance para compartir nuestra información a todo el resto. De paso, voy a activar el transmit del link 16. Que es compartir nuestra información de radar. Si nosotros detectábamos cosas y demás, compartir eso con el RAC. Y también nuestra posición y ese tipo de cosas. Pero si esto nos alerta entonces de radares. Por ejemplo, nos va a alertar de los radares enemigos. Si hay SAMs y ese tipo de cosas. Por lo menos hay. Es muy parecido de hecho el sensor que tiene al sensor del misil que vamos a usar. Que también se va a detectar emisiones de radar y nada más que el misil las usa para guiarse. El misil es bastante más preciso en las detecciones que hace. Comparado con este sensor que tenemos acá. Y otra cosa que vamos a encender. Así está. Vamos a poner ahí, en modo manual, las contramedidas. Básicamente hay dos tipos de misiles. Misiles guiados por radar o misiles guiados por calor. Y cuando un misil te está persiguiendo vos, tenés algunas cosas que podés intentar hacer. Podés tratar de evadir las maniobras. Pero por lo general los misiles pueden maniobrar mucho mejor que el avión. Y la otra gran cosa que podés hacer es tirarles señuelos. Las bengalas para los misiles de calor. Así que antes tirar bengalas muy calientes. Que entonces el misil las sigue a esas y no va a un autovión. O los chaf. Que son unas especies de pedacitos de metal. Como una especie de confeti. Que básicamente lo que hacen es generarles lluvia en la imagen de radar a los misiles que va a forrar. Entonces si un misil te está persiguiendo, tirar bengalas o chaf. Te da ciertas chances de que te deje de perseguir a vos. Ya despegó uno de los dos F-16 bombarderos. Ahí está por despegar el segundo. Y ese tercero ya es uno de los dos anti-defensas. Nosotros somos reloj. En esta pantalla vemos básicamente toda mucha información combinada. Un montón de sensores y otros aviones y demás. Es como si fuese nuestro avión visto desde arriba y en el medio de esos círculos y alrededor de un montón de datos. Por ejemplo, esa línea blanca es el camino que tenemos que seguir. Los círculos ahora son otros aviones. O sea, vamos a poner un poquito más de zoom. ¿Verdad? Y esa lucecita blanca ahí abajo es el lugar al que tenemos que ir. El primer punto al que tenemos que ir. Después toda la línea blanca seguimos el camino hacia los distintos puntos. Después de los pasos tenemos el camino hacia los distintos puntos. Y ya despegó nuestro compañero. Nos caminamos. Vamos a ver nosotros. No sé por qué siempre se me termina de poner un cachetero a la izquierda. No sé si son los pedales o qué. Sentamos los frenos. Nos tocó. Potencia. Sentamos los frenos. Nos tocó. Dios. Me está yendo mal. Estís, no estar acostumbrado a los pedales. Nos tocó. Más potencia. Qué feo despegue. Sacamos de luzar las ruedas para doblar y ya tenemos velocidad suficiente para subir. Vamos a subir las ruedas. Y antes nos dijeron que vayamos al punto 1 y que nos mantengamos en velocidad 280 nudos, que eso la velocidad la vemos acá, y altura 4000 pies. Y eso lo vemos acá. Esta pantalla transparente que tenemos en el frente se llama HUD, así que si digo HUD en algún momento es... Ahí mismo también vemos nuestro avión, es el circulito con tres niñitas de... hacia donde está volando nuestro avión. Y ven como se va calculando y ajustándose. La línea grande está apostada, es el horizonte. Y el bombito ese que está allá es el punto hacia el que tenemos que volar, nada más que vamos a ir más arriba, pero sobre ese punto. Ese otro circulito con una línea es un indicador también de en qué dirección volar para ir al punto que tenemos elegido. Y esas otras tipo L con numeritos son el ángulo al que estamos subiendo o bajando. Bueno, estamos ya muy rápido, vamos a bajar un poco de velocidad. Nos habían dicho 280 nudos, estamos al doble. La altura ya casi estamos. La altura está, vamos a sumarnos derecho. Y bueno, a la velocidad bajamos. Acá en el costadito tenemos varias cosas útiles. Por ejemplo, estas son las revoluciones del motor. Esto es el lujo de combustible, cuántas libras por hora estamos consumiendo. Parece una pavada, pero eso es súper importante. Y acá vamos a hacer un poquito más de zoom. Acá les ajustamos con todos los otros aviones. Los otros 3 F-16 que están en esta emisión. Y este es el último que me estoy engancha. Llegué al punto. Vamos a mantenernos en órbita acá alrededor de este punto, esperando a que nos digan que avanzamos. No, no. Vamos a hacer un poquito más de zoom. No, no. No, no. vamos a darle más potencia ustedes dijeron que ya vayamos al punto 2 a 360 nudos y 10.000 pies de altura vamos a elegir el punto 2 con este piecito que ha dicho el punto 1 allá está el punto 2 ahí lo vemos en el hood y vamos a empezar a subir velocidad el motor normalmente no lanza fuego a la otra persona ya, pero si uno activa la confusión, un modo extra de potencia, ahí si uno ve la salida de esa desbuena pero eso es algo que uno usa muy... que uno usa muy ocasionalmente te da un empuje muchísimo mayor pero el consumo de combustible se va por las nubes así que no lo podes mantener todo el tiempo así no volás todo el tiempo así ni agachas de hecho con la pospumusión encendida no creo que dures más de 10 minutos volados bueno ya estamos a 10.000 pies vamos a mantener esa altura y estamos acelerando para llegar a los 360 que nos dijeron estamos un poquito atrás por supuesto así que le vamos a dar un poco más de velocidad todavía que eso y después nos pegamos cuando nos alcancemos y vamos a decirle al piloto automático que mantenga la altura con este switch acá entonces no nos preocupamos de eso vamos a ir encendiendo ya el armamento porque después cuando lleguemos a ese punto doblamos y ya nos dirigimos hacia los SAMs así que vamos a tenerlo todo por el lado antes primero el Master Arm, este switch de acá que es para activar todo el armamento si eso está apagado no se puede usar nada y después nos ponemos en modo aire-tierra en este ground con este botón y ya solo nos dirigió, acá se ve en esta pantalla del AK-88 ok, nos toca a nosotros ok, eso somos nosotros o sea, el 61 es nuestro líder 71 somos nosotros nos está diciendo que subamos a 12.000 pies vamos a sacar el piloto automático y a 460 de velocidad vamos más rápido porque estamos atrás pero cuando lleguemos nos estabilizamos y decía acá ya se eligió automáticamente el AG-88 que es abreviado el misil este que les contaba que vamos a usar estamos en altura y por default está apagado así que vamos a encenderlo y de este lado vamos a elegir una pantalla donde vemos la información de targeting DSM acá en la partecita de este del medio podemos controlar este cursor con el cual apuntarle a los Uzi 71 turn right to waypoint 3 elevate to 18.000 ok, nos toca a doblar y subir todavía más decía con ese cursorcito podemos seleccionar y y marcar como objetivos a las fuentes de radar que detecta el misil ahí nos va a mostrar los paddles que detecta nosotros podemos elegir uno y decirle apunta a eso vamos a elegir el punto 3 que es donde está uno de los SAMs y vamos a ir subiendo ese otro que está subiendo a lo bestia es nuestro compañero ese otro que está subiendo bastante 18.000 pies y tenemos que acelerar un poco más allá va nuestro compañero nuestro líder va a ver si lo vemos mejor así no bueno ahí ya en esta pantalla se van viendo esos círculos amarillos son esos círculos amarillos son los rangos de los de las bases de misiles anteriores de los SAMs más o menos es un aproximado en base a donde se creen que más o menos están bien y acá al misil lo vamos a ir configurando vamos a decirle que queremos buscar que queremos buscar misiles de sitios anteriores de tipo SA-6 este 6 significa eso así que vamos a destildar todo el resto de las cosas y que solamente detecte y se concentra en ese tipo de amenazas ahí ya detectó uno que está para nuestra derecha ok nos está diciendo que este blanco que está a la derecha lo va a atacar con nuestro líder y nosotros tiene que aparecer uno más acá en el medio que ese va a ser nuestro que está en la derecha todavía no lo vemos ahí apareció vamos a hallar el signado el signado está todo listo estoy tirando disparamos uno y nos pegamos la vuelta antes de que nos puedan atacar porque ya nos están ya nos están trackeando con radar ese ese sonidito es que nos están trackeando lo bueno de este misil es que no lo tenemos que mantener nosotros en curso ni nada por el estilo lo tiramos y ya solo sabe seguir el blanco vamos a sacar un poco de zoom a esto a ver que esperar a que nuestro misil llegue tengo al cuidado de algo que en el simulador es menos realista pero que básicamente te indica cuando destruiste algo bueno en realidad o confiás o estás monitoreando por satélite o algo así y te avisan o tenés que confirmarlo con sensores o visor menos detalles como lanzamos ese misil que es bastante pesadito ahora el avión está desbalanceado medio que se va solo de lado para ese costado así que hay que recalibrar como el punto de radar destruido va, lo dañamos mucho, seguro que está prendido todo y va se va a terminar destruido solo ¿podemos volar? el radar está desaparecido el radar está desaparecido bien, nuestro líder le avisó a los 716 que están haciendo bombarderos que ya seguro que pueden ir así que su ataque también frecuentes está ok nos dijo que vayamos yendo al punto 4 que es medio camino a casa vamos a elegir el punto 4 acá Y que vayamos a 14.000 Los bombarderos están atacando Y que vayamos a 14.000 pies de altura Ahí está, ahí terminó de flotar el radar que atacamos nosotros Mira por el que está brillando el lunar Uy, qué lindo cielo Allá está el punto 4 Yo acá con este switchito, básicamente voy pasando para adelante y para atrás entre los puntos de navegación Y siempre en esta pantalla aparece subicionado el que es En este caso 4, con una crucecita Pero también acá arriba, ahí donde dice STPTX4 Ahí veo el número de cuál punto está elegido No es que me lo sé de memoria Nos seguimos bajando Nuestro compañero está ya en el punto 4 Y me está esperando a nosotros Voy a hacer una cosa acá Al visil que me queda Lo voy a resistir Que sigue buscando cualquier tipo de amenaza No hay dudas Pero de la tabla 3 No hay dudas No, 14.000 pies Se activa el piloto automático Estable No hay una cuestión de navegar a casa Supongo Ya llegan los otros 2F-16 Se nota que están haciendo su ataque Ahí está Están moviéndose a la base RTB es repunturase UZP, stay in patrol for the next 4 minutes RTB after that Ok, nos pidieron que los cubramos Nos pidieron que los cubramos hacia delante Mientras eso se retira Y que los patrullemos Así que Volvemos por atrás Se activamos piloto automático Y nos está traqueando Es A2 Son misiles antiaéreos bastante más viejitos Y pedoros Con subir bastante alto Deberíamos estar seguros Y nos está traqueando Estamos a 19.000 pies Creo que son gentilmente seguros No, 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 no No, 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 no Busy 71 Stay behind them Cover my attack Ok No hay dos No hay dos Me refiero Hay amigos Vamos a ira a ira Vamos a ira a ira Nuestro líder nos dijo que lo cubramos que él se va a encargar, así que vamos a hacer eso. Esos rojos son los links. Están dejados todavía. Vamos a tratar de unirnos con nuestro líder. Y hacer caso a lo que dijo. ¡Uff! Seguro que te vio dar en el medio. Ahí está, bastante suerte. Acá en la otra pantalla estamos viendo el radar. Y una cosa que vamos a tener que ir manejando es la altura delanteana. No sé si se junta derecho para adelante o más para abajo, más para arriba. No vi a qué altura están los links, pero no los estamos detectando con nuestro radar. Nos estamos viendo básicamente con el radar del otro avión. Hay un avión con un radar grande, amigo, que está volando lejos, pero que tiene un radar que tiene muchísimo alcance. Y él nos está transmitiendo la data, por eso los estamos viendo ahí. Y son unos puntos, son tres. Están relativamente bajos, abajo del 15.000 pies. Uff, no. Bueno, todavía tenemos uno. Ese es nuestro. Estamos bastante más alto. Esa es posición de mucha ventaja. Tenemos un rango. Están lanzando fuego. Está cayendo. ¡No! Nos vamos a coger! Todos. Llegamos! Todos. Hay, ya está presidiéndolo a uno. Vamos a ver si le pone mucho dado. 07244, atroces en el auto, corte. Ah, no puedo... Quiero que te traguen, no? 20.000 pies está al panchanto. 21.000 pies está al panchanto. Bueno, le estamos haciendo de señuelo mientras nuestro líder lo está atacando. ¡Vamos! ¡Vamos! Tampoco puedo hacer de señuelo tanto tiempo. Bueno, el MiG se dio cuenta y ya no nos está siguiendo a nosotros. Vamos a tratar de ayudar. Centro, 23 mil pies. ¡Mierda! ¡Tanto! Ahí está, lo tenemos, lo atramos. ¡Uf! Fue muy bajo. ¡Vamos! ¡Vamos con uno! ¡Ah! ¡Qué mal! De vuelta nos está traqueando a nosotros mientras nuestro compañero lo traquea él. Si tenemos suerte se encarga. Y si no, volvemos a intentar nosotros. Vamos a ir un poco más alto. Otra. Y ya está montado. El Tendremos la vuelta. La altura tiene 18.000 pies. Lo sacamos a pegar. Ahí lo vemos. Nuestro. El otro, ¿no? Lo tengo a traquear. No es contra el costado, pero lo tengo. Y... A ver si eso nos escapa. Sí, eso fue nuestro misil. No traqueó. Todavía nos traqueó en el medio. Uhhh. Venga, lo veo. No lo veo a él. No lo veo a nuestro compañero. Oh, fuck. Ese fue un misil de amigo. Ese fue un misil de amigo. No lo veo. Estamos tirando, venga, a la ficha. Y estoy tratando... ...de afuera. No podemos descer. Tengo una contraje en la vuelta. Ojo, pero más. Lo ponemos. No lo veo más. Vamos. Oohhhh on your APIs. Lo vas y bajo para ¿no están mirando? No salimos del área de los rodales Si ese 1021 seguía vivo Y eso... Ha sido esperable que nos... Que nos busque, que nos traquee en algún momento Pero en ningún momento vi una alerta de que nos esté traqueando Nos detiene ese pensar que probablemente se mataron mutuamente Él y nuestro líder Porque nuestro líder desapareció también No tenemos más comunicación y nada de él Bueno, vamos a volvernos Ya estamos fuera del calibro, podemos subir un poco Y vamos a regir el camino de casa Voy a ver el siguiente punto Vamos a ver... ... 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